¡Suscríbete al canal! Pero creo que es algo que quiero demostrar, no quiero que se quede solo en... Yo tengo esta seguridad porque yo lo sé, no. Viendo un look como el que nos presentaste ayer, que fue extraordinario, a ver esto se me hace súper, súper chafa. Así que esperemos que esta gala me mantenga en el reality, mantenga esa consistencia que a mí me gusta tener por mi tranquilidad personal. Y pues no se lo pierdan, va a estar buenazo. Vamos a ver una cantidad de culturas bastante buena. Séptima parada es India. Mi querida Estefaria, desde que escuchaste la misión de este día, rápidamente decidiste que la India. Sí, fue ahí una cosa momentánea, fue la India, sí, la India. ¿A dónde irías con ese look? A una boda, en la playa. Ok. A un balcón grande, donde te pega la brisa, pero puedes estar en tacones. Claro. No sé, se me hace algo bastante lindo. Te invito a pasar con los jueces. Gracias. Estefanía. Hola, Sha. Hola. Pues mira, cuando te vi al principio dije, pues, como que le faltó este típico vestido espectacular que tiene, ya sabes, que cubre, que es el sari. Sí, el sari. Y sentí que te faltaba, pero cuando te vi de cerca, dije, ok, eso es una falda, o sea, modificó, algo hizo. Y también valoro mucho la creatividad, porque no toda la gente tiene la posibilidad de comprar un sari. Y entonces, ¿cómo puedo adaptar algo en el estilo, en esta esencia? Y yo lo veo muy bien, o sea, lo manejaste de una forma muy creativa. También me cuesta mucho trabajo el tema de combinar dorados con platas, cuando no tiene un hilo conductor, porque se siente como que está parchado. Y aquí está muy bien pensado, porque tienes el zapato y entonces el hilo conductor lo haces con la bolsa, que tiene estas dos mezclas, y lo haces padre con la pulsera. El detalle del gen arrojo, que es algo muy emblemático, que tienes en la mano, me gustó que lo hayas estudiado. Obviamente, el foco de atención es lo que traes aquí, está muy grande para una boda. Sí, te lo recomendaría que fuera más chico, y me llama la atención eso, pero en general lo estudiaste muy bien y te felicito por eso. Gracias. Estefanía, te ves muy bien, pero a mí me hubiera gustado verte más color. Aunque traes este color, que es un color muy lindo y que ya te chulearon, la realidad es que esto que tú traes puesto me remonta más a Indonesia, a Bali, en donde hacen este trabajo que se llama tie-dye, que es esta impresión con cera, pero me hubiera gustado verte con más color, porque la India es de más colorido. O sea, el azul es más brillante, el amarillo es color oro, los fushas. Entonces, eso es lo único nada más que tengo de observación, pero te ves muy linda. Gracias. Estefanía. Estefanía. Ah, y a la villana. Me faltaba decirlo, la verdad. Mira, te voy a decir, a mí me funcionan muchas cosas. Si hubieras llegado aventando curry descalza, ya me hubiera afectado un poco la situación. Pero creo que sí hiciste interesante este vestido. Efectivamente, esta joya que tienes en la cabeza es mucho más para la realeza en ese aspecto. Entonces, creo que agregaste cosas muy distintas, la jena que tienes en las manos, que sí es mucho también como de la India en ese aspecto. Pero también, como dice David, el tema que tú estás aplicando, que es una boda, como que lo elevaste mucho acá, pero el peinado hasta está mal hecha la trenza, ¿no? La parte de atrás no está bien hecha. Entonces, es como, ¿cuál es el concepto que quieres tú ofrecer? Sin embargo, sí, sí me lo aterrizaste y eso lo agradezco y te ves preciosa, tienes unos ojos hermosos, me encanta el maquillaje que siempre has usado. Entonces, nada más ciertos detallitos fueron los que a mí no me funcionaron. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Nueve de calificación. Buen trabajo, siempre estás muy, muy constante. Gracias. 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 Gracias por ver el video.